Me conmovió muchísimo porque mucha gente juzga a estas personas. Incluso platiqué con una de ellas y dicen, mami, que las mamás le enseñan a los niños a escupirles y a maltratarlas. ¿A las mujeres? Sin saber por qué están ahí. Sin entender cómo llegaron ahí o por qué no se pueden ir. Porque a los niños, a unos niños desde chiquitos los entrenan a ser padrotes. Y van a toda la república a enamorar a mujeres, a niñas. Y cuando llega a México, pues la encierran, le toman fotos fuertes, la mami, porque la ponen a trabajar. Y le dicen, si tú te sales, yo mami a tu mamá y a tu papá, pues ya los conozco, ya sé dónde viven. Ya eran abuelitas que no podían salir de esa vida por el miedo que le tenían al padrote. 40 millones de personas en el mundo que están viviendo este sueño. Porque ese sueño es un sueño de trata de personas. Y no se pueden salir. Y aunque quieran, porque a mí me dijeron con llanto en los ojos, quisiera irme, tengo un plan, pero sí. Sí, no me puedo escapar. Yo creo que si vas tú a consumir, sigue habiendo ese negocio. Pues sí, por eso hay la prevención de por lo menos educar a los jóvenes, a las niñas, de su valor, de no caer engañadas, de tener cuidado, de no al machismo, de cosas así. Y luego la intervención, que es lo que fuimos a hacer nosotros. Las invitaron al centro comunitario si quieren platicar, si quieren aprender a coser, les están enseñando a coser, a hacer esto. Por si acaso quieren salir, pueden salir, tener su propio negocio. Y luego la restauración, donde les dan terapias, les dan sanidad interna. Es una organización muy bonita, se llama Pozo de Vida. Son dos coreanos de aquí, de Los Ángeles, que fueron a vivir allá hace 14 años. Y es lo que están haciendo, en esa forma están evangelizando, ¿verdad? A las mujeres esas, ya. Que, fíjate, 50 mujeres, de a 10 dólares, 15 diarios, 15 por cabeza, ¿cuántas veces al día? ¿10? ¡Wow! Sí, porque la señora era... De millonetas, millones, ya. Tristemente, para ellos es un negocio, pero para las mujeres no. No, pues pobrecita. ¿Y no ganan nada entonces? No, cobran 15 dólares, más o menos. Pagan 5 dólares de hotel. Y luego, pues el dinero que le dan al marido, al padrote. Y conocí a varias que tiene una hija con lupos. ¿Con qué? Lupos. Esa enfermedad. La niña, la hija ya tenía 40. ¿Cuántos años tendrá? ¿Y toda la vida ha hecho eso? No conoce otra vida, no sabe que puede ser otra cosa. Mentalmente están esclavizadas. Yo pienso que una vida así, dice uno, ¿para qué? Y luego golpeadas. Y luego que un niño pase y las escupa. No, tampoco. Si ya están sufriendo. Si quieres enseñarle algo a tu hijo, puedes tener una conversación de cómo sucedió esto, y cómo prevenirlo, y cómo tratar a la mujer. Pero seguir humillándolas cuando ya están sufriendo, y tú no sabes cómo llegaron ahí. Y cuando las saludas, mami, son tan amables. O sea, ellas no sabían que yo era Rivera. Yo entré como cualquier otra persona. No fueron groseras. O sea, les dije, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Ah, las invito a una fiesta. A ver si puedo ir. Es que tienen sus horarios, tienen su cuota. O sea, pero ven, te vamos a dar unos tacos, y hay una rifa. Y unas llegaban, y otras no, porque no podían. O sea, tenían. No las dejaban. O sea, los horarios bien medidos, y ahí estaba el señor. Esta es muy, muy triste, pero a la vez hay mucha esperanza. Obviamente, si todos empezamos a hablar del tema, e informarnos, y puedes donar a cualquier organización. Hay muchísimas. Entonces, esta película que hicieron, está Verástegui allí, ¿verdad? Verástegui es actor y productor. Tal vez inversionista. Y este, y el... ¿Hicieron película de la Merced? ¿De la Libertad? ¿Cómo se llama? Sonido de la Libertad. Sonido de la Libertad. De eso, de la trata de las personas. Es lo mismo. Incluso, el señor de quien se trata la película, no el actor, pero el señor, él ha ido allí a la Merced a apoyar. ¿Sí? Hace seis, siete años que llegó ahí a ayudar, a servir, a apoyar. Pero la película está muy, muy buena. Lo que han criticado de la película es que, ah, pero así no sucede, no se roban a todos los niños, porque muestran escenas reales de cómo la gente se roba a los niños. Y sí sucede. Pero la mayoría de la trata de personas es alguien que conocen. Su mamá, su papá, un tío, una tía, o engañadas por los novios. O sea, a veces uno se tiene que cuidar más. A veces uno piensa que esto es solo una película, que no hay. En la vida real no existe esto. Pero, pues, qué bueno que a Rosy fue y se cercioró, ¿verdad? Y aprendió algo, porque aprendemos, cada día aprendemos algo. Y gracias a Dios que podemos ser un canal para hablarles del Señor, que son amadas. Sí, mami, lloraban. Como si nunca lo hubieran escuchado, me partió el corazón. Sintieron la presencia de Dios. Oramos ahí por ellas. Y lloraban cuando les decía uno, en serio, Dios te ama. Claro. Y sentían la presencia de Dios. Pero es que yo creo que se sienten tan sucias y tan poquita cosa, tan nada, me imagino yo, que ya no creen ni que Dios las ama. Pues, tal vez nunca lo han escuchado o nadie les ha dicho, o le han dicho lo contrario, que es lo peor de la sociedad. Cuando la mayoría, no puedo decir todas, la mayoría tal vez entró por engaño y ya no puede salir. Pero, por ejemplo, ¿por qué no a la gente que nos está escuchando aquí, que rieguen la palabra y que le digan a las personas que perdieron a su hija, que la quieren perdida, que vayan y la busquen a la Merced? A lo mejor ahí las van a ver. Oh, my Lord. Sí, tal vez. Sí, tal vez ustedes vivieron eso. Hay unas personas, lo que están haciendo ahorita son coyotes que van a diferentes países y les dicen, yo te voy a llevar a los Estados Unidos. Y ya son señoras con hijos, ¿ok? Yo te voy a llevar a los Estados Unidos. Pagan todavía el coyote, las cruzan y cuando llegan, les quitan el pasaporte y las meten a esa vida amenazadas de que van a herir a los niños y ya nunca vuelven a casa. ¿Acá de este lado o en México? En México y en Estados Unidos. En Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más compra mujeres de Latinoamérica. Para los güeros, o para los mexicanos, o para los latinos. No, y también muchos coyotes vienen y las meten aquí a los bares. Sí, pues, o en Tijuana está lleno bailarinas. No, 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 pero aquí en los bares. Aquí en los bares, sí, se llenan los bares cuando hay seis o siete mujeres de México. Y tal vez tú juzgas y dices, ah, pues ella quiere. Tal vez, pero qué tal si no. ¿Qué tal si no puede salir? ¿Qué tal si de las cinco que tú ves, cuatro no quieren? O sea, no juzgues a ninguna, no. Y dar compasión y buscar información. Como dice mi papá, si acaso te dijeron, tal vez puedes buscar a tu niña, encontrarla otra vez, donar a organizaciones que están haciendo todo el trabajo. El trabajo no es fácil, es cansado. Te vas destrozada del corazón y nos enseñaron a soltarlas, pues. Yo estoy llorando por ellas. Tengo sus nombres y sus rostros en mi cara. Ay, no, quiero llorar. Me dolió mucho dejar a las niñas. Me dolió mucho dejar a las niñas ahí. Había una jovencita que ya tenía bebé de dos años y esa niña va a crecer ahí porque su mami está ahí. Había dos hermanas que estaban marcadas con la misma letra, o no sé si era el mismo padrote que se adueñó de ellas. Y, pero mami, ellas, felices, ellas llegamos y les cantamos y estaban cantando una alabanza con todo el corazón. Se llama Gratitud, la alabanza, agradeciéndole a Dios. Y dije, si estas niñas que han vivido cosas más oscuras pueden agradecerle a Dios por su vida, ¿cómo uno va a ser malagradecido? Exacto, exacto. Y les llevamos pizza y les hicimos pulseritas y ellas, felices, agradecidas, son un amor, una era de Sonora. Y hablamos mucho de las, imagínense, una niña. De las tortillas de harina. Sí, se estaba acordando. Me dice, Sonora es hermoso. Y sí, porque le dije que yo era de Sonora. Y sí, ¿te acuerdas de las, de, o las carnes? Dijo, ay, cómo extraño las carnes de Sonora. Y yo, ay, Dios mío. Y esa niña del dolor se cortaba. O sea, ¿qué ha vivido esa niña para cortarse? Pero aún tener la alegría de acordarse de su tierra. Y decir, un día voy a volver. Y yo les preguntaba, ¿qué quieres ser cuando seas grande? De química. A mí me gusta mucho la química. Y a otra la matemática. Y una dijo, a mí no me gusta la escuela. Pero estaban jovencitas. Sí, de once a dieciocho. Guau. Y tenían sueños de ir a París, de, de, de ser niñas normales, pues. Sí, claro. Pero. ¿Te vuelve la pedo? Gracias a Dios están ahí en una organización que las cuida. Incluso se dice, se dice, una sustancia prohibida la puedes vender una vez. Una persona, diez veces al día. O sea, es literal negocio. Sí. Ya. Sí lo creo. Sí. Rosy está hablando mucho de la triste realidad que se vive día a día. Qué bien que comparta. Gracias. No, en verdad yo, yo era ignorante a tanto, a los detalles, a, a cómo esto lleva a una historia profunda. Y no solo en México, en muchos países. En muchos países. En muchos países. Pero yo, yo me quedé con mi corazón en, en México, porque pues es, es tierra de mis padres, es mi tierra y, pero sí, yo, yo era ignorante a tanto. No solo por la película, pero aprendí muchísimo y ya, ya, no quedé igual. Ya. Ok, ¿no? Gracias por escuchar. Solo queda generar conciencia que los, entre menos consuman. Sí, de acuerdo. A lo mejor puede terminar. Sí, educar a nuestros niños, a, a ambos, mujeres y, y niños, y hombres, pero de, sobre el machismo, sobre el valor de la mujer, educar a las niñas sobre su propio valor, sobre tener cuidado, eh, porque algunas son niñas que es el primer noviecito y cuando se imagina eso, uno. Que se lo dan a ayudar a, o incluso que lo que está sucediendo con coyotes, eso es algo nuevo que están usando, no nuevo, pero que ahora es más común. Entonces, tenemos que tener cuidado de todo. Sí. Y prevención, intervención y restauración. Ah, como les digo, yo fui con Pozo de Vida, así se llama la organización, la pueden buscar, eh, pero pueden ayudar de alguna forma. Sí. Sí. Sí.